Hola, soy Rosario Martínez Miguel, coordinadora de la Casa de la Mujer del GES Mujer Rosario Castellanos. Es un gusto saludarles. Hoy les voy a platicar de una problemática social que tiene relevantes consecuencias, es el embarazo adolescente. El desconocimiento de la importancia de la sexualidad ha sido una causa de la falta de educación y sexual integral, ya que aún es considerado un tema tabú en contextos familiares, educativos y comunitarios. Además, el escaso uso de métodos anticonceptivos y el poco acceso a estos en las unidades médicas de salud comunitarias, junto con la subordinación de las mujeres adolescentes y jóvenes debido a los roles y estereotipos de género existentes en la sociedad, impactan en la prevalencia de embarazos adolescentes. Estas causas tienen efectos diferenciados en hombres y mujeres, pues la toma de decisión son contrarias a su proyecto de desarrollo personal y prácticas de relaciones sexuales no protegidas, no consensuadas y aumenta la probabilidad de un embarazo no deseado, que en la mayoría de los casos se traduce en un riesgo para la salud, una posible muerte materna y o también puede ser un aborto en condiciones inseguras. Resulta importante abordar el tema de prevención del embarazo adolescente desde una perspectiva de género y una visión intercultural. El aumento de embarazos en adolescentes en el Estado ha sido un problema, así como en el resto del mundo, un problema que se ha normalizado, sobre todo en las comunidades indígenas, con un anclaje muy fuerte en los usos y costumbres de cada región y de la cual muchas veces no se habla, pues los datos que conocemos no reflejan la realidad de las mujeres adolescentes y jóvenes ante la problemática de embarazos a temprana edad. Ante esta situación, el grupo de estudios sobre la mujer rosario castellano se propuso efectuar un análisis de los diversos grupos implicados en el problema del embarazo adolescente, específicamente quienes pertenecen a los pueblos indígenas, determinando las causas y los efectos. Todo lo anterior lo estamos haciendo bajo la modalidad de un diplomado, que empezó en febrero y está dirigido a 20 mujeres de diferentes comunidades indígenas del Estado de Oaxaca. En julio, al egresar las jóvenes, generarán alianzas de colaboración para el cuidado de la salud sexual y reproductiva de las y los jóvenes a nivel personal, familiar, escolar y comunitario. Es necesario que cada vez más personas, sobre todo jóvenes, promuevan actitudes de reflexión crítica en torno al tema de la sexualidad, pero también de la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, con perspectiva de género y una visión intercultural. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. Gracias.